Y llegamos a nuestro bloque deportivo con este pan de retrasados, retardados y de todos los dados. Y este pan de imbéciles, titirado por las noches. ¿Está calentita? Sí, sí está calentita. Sí, sí está calentita. ¿Le puedo dar una mordidita o no? No, 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 con las amores si es mía. ¿Sabes qué? Ya, muere el pellejito nomás. No, pues el pellejito no. ¡Muere el pellejito! ¡Muere el pellejito! ¡Inmorales! ¡Indescentes! El pollo, el pollo que han traído, nos han traído como despeleado. Nos han traído pollo y quiere comerse mi pollo. Yo le he dicho que coman, que muere el pellejito nomás. Sorry, sorry. Ese pollo a la blasa que nos traen todos los días. ¿Y dónde? ¿Y dónde está Guillermo? Ah, ya se fue. Ya se fue. Ya se, qué tarraza, qué tarraza. Está uno sacando, saca la mugre y el hombre saca la vuelta. No es así, pero no es Guillermo. Ya estamos en nuestro bloque deportivo del noticioso. Vamos con la primicia. Primicia, primicia calentita, nadie la sabe. Claudio Pizarro ya está entrenando con la selección. ¡Aguanta nomás! ¿Ya llegó, pues? ¿O no está? Ah, pero no llega el guerrero, ¿no? Claro. Pizarro ya está, pues. Se ha salido en todos los diarios, se ha salido. ¡Gracias! 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 Dale más duro, dale más duro. Dale, dale, perdóname. ¡Ya! Ven, bien hecho. No se puede trabajar así. Ustedes tienen la culpa. No, 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 no. No se puede trabajar, acá hay vara. No, 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 no. Te ha caído en el ojo. No, no, yo te voy a defender. A ver, ven, perdón. A ver, ven. Ya se fue el baño. Me tiene miedo. Ya se fue el baño. Bien, vamos con la primera. Comenzamos, vamos con la primera nota. ¡Ay, no puede ser! ¡Falla de nuevo! Que los golpes que le dan el ojo. Vayan a arreglar. Rosini ha cruzado esto con el marcapaso. Los golpes que te dan el ojo. A ver, habla, Giovannita, ¿cómo se ve? Ay, creo que... Se ve la blanquirroca así, pero a un costado. Está jugando un equipo con alguna bandera azul. Un equipo de bandera azul. La alianza, sí. ¿Hay roces en la cancha o no? ¿Hay roces o no? Bastante roces. ¿Hay bastante movimiento? No, no mucho. No mucho. El área chica... Ay, ya, bueno. ¡Ay, mueve acá! Acá, esa que es el marcapaso. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya listo. Ahora sí. Ahora sí, vamos con la primera nota. La primera nota deportiva, chucherita. Oye, vamos con la... Hoy estamos blancos y negros. Ya, ¿qué importa, Tomás? Ya, ¿qué importa, qué importa? La selección comenzó su entrenamiento con miras al Mundial de Brasil. Vamos a ver la nota. Chucheritas. Y comenzó la carrera rumbo a Brasil 2014. Todo es risa, hay buen ambiente. Loco, toma, toma. Ya, ya te fregaste, negros de porquería. Ya, jueguen entre ustedes. Paleténse, tóquense. Eso ayuda a compenetrarse, man. Pucha, en Alemania no se entrena así, bo. Bueno, estoy contento, pero preocupado porque esta es mi última oportunidad, porque ya estoy viejo. Y si no la hago, ya fui. ¿Cómo te han recibido a tus compañeros? Los de la U me han levantado en peso. Todos me han venido a picar, porque dicen que no les pagan, ¿no? Bueno, yo soy consciente que es mi última convocatoria, porque nunca más me van a llamar, pero espero que sea un gol. Yo me conformo con tal en la foto. Yo le he dicho a Claudio Pizarro, si no me anotás un gol, te vas. Porque ya me tienen podrido los periodistas diciéndome que nunca anota, que solo se preocupa por su apariencia física, en no despeinarse. ¿Y el loco Vargas va a ser el capitán o no? No, estás loco. El capitán es Claudio Pizarro, mi engreído, porque él tiene más plata, tiene caballos y es más bonito. ¿Qué, señor Marcillo, cómo ha sido la pelea? No, lo que pasa es que Mujica lo ofendió, pues, al señor Rossini. Dijo, ya se va, que se la lleva fácil. El señor Rossini se molestó, obviamente, por su trayectoria, venido y le increpó, ¿no? Claro, le dio en el ojo, ¿no? Pero ha sido malcriadez también de Mujica, él tiene que cuidarse, pues. No, sí, ¿qué le digo a Mujica? ¿Que ya no va a chismosa Mariposa? No, 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 que siga, no, no, es una broma. No, ya, ya, era una broma, una broma. No, dice que hasta el viernes nomás va a chismosa. De venganza no voy a la Teletón. Y ya, dejen de estar haciendo... ¿Qué pasa por defender, Rossini? Trabajen hoy, dejen de estar llamando por Teletón. ¡Cállate la boca, tú babosa! ¡Eh, perdón, perdón! ¡Que no vaya chismosa Mariposa! a ver a ver creo que están jugando en la playa ay no sé creo que es el ciclista que está en la quinta división ustedes saben de estas cosas más que yo la camiseta rayada, el Newcastle creo que es pero hay bastante movimiento en la cancha hay vacíos en la cancha hay algún hueco en la cancha el árbitro está en medio acá está la falla el gato nuevamente está dejando su cochinada ay 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 bien 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 todo está mal logrado me asusté cuántos técnicos hay en la noche por eso es un desastre quién está más vamos con la chiquita y feriado hay uno también se da ese lujo feriado hay uno ven ven ya por ese caramba la selección sigue recibiendo a los extranjeros vamos a ver si también la hacen vamos a ver llegó a Casiete y Farfán vamos a ver la nota señoras y señores llegó el Santi el que le pone garantía a la defensa peruana Santi ¿cómo estás? listo para sacar el titicaca a los bolivianos pues claro que sí y el profe de margarián nos dice si entrenáis bien seguro que ganáis y si queréis triunfáis entonces esforzado daros todo por el país ¿qué te parece el estadio Santi? está bonito pero mejor es el Santiago Bernabéu porque lleva mi nombre y llegó el juerguero de la selección miren cuántas maletas trae este zambos que es ambulante botones ¿qué traes en esa maleta Fokita? bueno ahí traigo un montón de regalos pues para Melisa le traigo zapatos abrigo cartera todo de marca qué bien te felicito Fokita y a tu familia ¿qué le has traído? que me disculpen pero no tuve tiempo para comprar nada solo una postal para mi viejita y dime Fokita ¿ya no vas a juerguiar? no pues eso es como dejar de respirar ¿por qué no vino Melisa? están atumbados ojalá que juegue la Fokita para todos tenemos la esperanza un gran jugador un gran pelotero ahora estamos en el reto no hay excusas ya no hay excusas ¿qué pasa? ¿qué es eso? venga a arreglar seguro es pinche de gato ya ya entró estos gatos están metidos por todo lado a ver ¿cómo se ve? ¿se ve el gato? habla fe Giovanna ay no sé a mí no me gusta el fútbol ah no te gusta el fútbol pero hay línea rosada hay línea rosada la línea rosada se estaba acercando creo que va a tener gol 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 yo solo veo una raya gol parece el túnel el arco el arco está cerrado no puede entrar el gol ahí no puede entrar el gol porque el arco está cerrado ay ya no puede ay ya pues explíqueme a ver ahora sí vamos con nuestro vamos con nuestro pichador y para tener todo en la cabeza menos caspa usa Head & Shoulder Formen prevención caída elimina la caspa y ayuda a prevenir la caída del cabello Head & Shoulder Formen chocerita bien combinado 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 como como hoy hoy es feriado no hay combinado hoy día desierto no hay combinado ya vamos con el combinado Lito y César Hernán ya pues te doy 5 mil dólares por tu eclipse ya te doy 5 mil dólares y mi cuerpo tomamos una pausa y volvemos con más aquí en el noticioso lesiones el fin también worship y the the the